Una casa, una farola, una calleja impedirá y una niña siempre sola tras la ventana cerrá Nadie conoce su nombre ni nadie vive a su vera ni se ha visto a ningún hombre que le ronde las ojeras la gente sabe y no sabe y se muere por saber que ese rojo y que llave tienen presa esa mujer, ay que con el traslada ahí tienen presa esa mujer si no tiene quien la quiera porque hace echa en la ventana a quien espera y espera de la noche a la mañana quien así la calumnia, otra lala, que tormento su tormento eso no lo averiguo, otra lala, más que la luna y el viento hay sus martirios callaos, hay sus martirios callaos que se asoman a su cara como Don Lirio Moral ay que con el traslada ahí como Don Lirio Moral y por fin una mañana la gente allí pudo ver que detrás de la ventana no estaba aquella mujer nadie se explica que el cuento ni lo que pudo pasar alguien dice que un lamento se escuchó en la madrugada y aseguran que un buen mozo que rondaba su portón hoy pena en un calabozo lo que fue su perdición ay que con el traslada ahí lo que fue su perdición la mujer de las ojeras ya no hace echa en la ventana ya nadie espera y espera de la noche a la mañana quien así la calumnia, otra lala, que tormento su tormento eso no lo abarigua, otra lala, más que la luna y el viento hay sus martirios callaos, hay sus martirios callaos que a la cara se le asoma como Don Lirio Moral ay que con el traslada ahí como Don Lirio Moral por favor ¡Gracias!